Buenos días Erudio, hemos llegado al Blue Cave, estamos en Majahual, aquí está el Eco Hotel, mirad los Blue Cave y nuestra casa, bienvenido, mirad que entrada más ecológica, espacionamiento solo huéspedes. Bueno amigos, estamos en Majahual, hace una calor terrible, creo que aquí hace más calor, mirad que cabañitas más chulas tenemos, este sitio está muy guay, aunque hace más calor y el aire lo tenemos a 16 grados y ni aun así, se enfría la cabaña, un caos increíble. Estamos aquí y nos hemos pedido una comidita, una comidita típica Lex. Esto es bastante feo, está bastante de cuidado, está mismo de bolsa, de tapones y de plástico, mirad. Y ya se nota que ya estaba acercando a Cancún, aquí ya los precios están en dólares y estamos bastante elevados. Estamos en España, quizás más, porque esto vale 12 dólares, eso vale 19, creo. Eso era el burrito, el burrito vale 19 dólares, me parece excesivo. Pero bueno, el otro también en otro ahí era igual de caro, al final lo hemos comido aquí, pero es carete. Buenos días Gerundios. Nada, quiero hacer el room tour de la habitación y bueno, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta la cabañita que tenemos. Bueno, hay que decir que este lugar lo vimos en un youtuber que lleva muchos años recorriendo todo el mundo, bueno, creo que es Sudamérica, ¿no? No sé si es Sudamérica o parte de todo el mundo, se llama Cine One y va con su moto por caminos de tierra, por carreteras, visitando un montón de ciudades, de países y de todo por Sudamérica. Total, que lo vimos como seguimos a ese chico y nos gustó este hotel de hace un montón de años que visitó esta zona, ¿no? Y bueno, pues hemos querido venir al lugar donde se hospedó este chico. Y bueno, no me enrollo más y voy a enseñaros la habitación. Está súper chula porque es un rollo muy caribeño y bueno, os voy a enseñar desde fuera. Aquí tenemos nuestra cabaña, que es la parte de abajo. Aquí tenemos a David. Hay que decir que son las 9 de la mañana, está todo el mundo acostado, nosotros solo hemos madrugado un montón. Llevamos ya una hora levantado, pero aquí estamos perreando un poquito. David lleva de las 7 de la mañana, yo llevo desde las 8 menos 5. El aire acondiciona hay que decir que es justito porque cuando ya pega el sol fuerte, como que se queda corto. Y aquí tenemos la zona del baño. Mirad qué cara tengo, qué pelos. Me encantan estas perchas. Son como muy rústicas. Me encantan. Ahí tenemos la lámpara con una caracola de esa gigante que se escucha al mar. Un lavabo de maderita. Aquí tenemos todas las cositas de higiene. Y aquí tenemos la zona íntima. Una ducha con un caño así muy rústico. Como si cayera agua de una catarata. Y aquí tenemos el baño, el váter. La verdad que está muy guay. Hay que entrar a luz muy pronto porque amanece por ahí. Amanece justo por ahí. Y mirad, mirad lo que tenemos. Una cortina. Y desde las 5 y pico yo ya estaba viendo luz. Y entra ahí súper directo. Y ya cuando empieza a entrar todo el sol, ya hasta luego. Ya que tengas la luz cerrada, está viendo toda la claridad. Y no hay sistema para taparlo. Mirad qué casilla hay por aquí. No sé si se ve algo. Me he empezado a andar más a hojar para adelante. Un camino que hay que ya está fuera del alcance de los cruceros y de todos los extranjeros. Y esto es ya zona de guerra, básicamente. Está todo abandonado. Todos los beach cruise que hay están cerrados. La playa la tenemos ahí. Bueno, playa. El agua está aquí al lado. Vamos a uno por hora. Vamos. Tenemos una carretera de baches a tope. Mirad qué baches. Es que no se puede apreciar, pero... Sí, lo que refiero es de tierra y está llena de agujeros. O sea que vamos a 10 por hora. Y estamos yendo más para allá a ver si encontráramos alguna playa que estuviera chula. Porque hemos visto por el mapa que hay cosillas. Pero... No sabemos con la velocidad a la que vamos. La verdad no sabemos cuánto vamos a tardar. Y si... Si llegaremos a algún lado. Si nos daremos la vuelta, la verdad. Todo el agua marrón. Parece agua de río. Vamos, de río. Parece el Amazonas. Está totalmente marrón. Y es de... De que está llenito de algas. Mira cómo está todo esto. Está como si hubiera pasado un huracán. Por aquí. Y hubiera dejado todos los vestigios aquí. De todos los cocos tirados. Basura. Aquí tenemos una pequeña cabaña. Vamos, pero que esto viene un poco de viento. Y va a la cabaña donde yo me sigo. Pues ya ves. Ahí tenemos una persona tumbada en su tumbora. Y el niño jugando ahí en la playa. Más gusto que en brazos. Y... Y esta es su... Su tabaña. Donde vive. Están preparando la comida y todo. Esto es al estilo... Náufrago. Diría yo. Que selvita más profunda. Llena de basura por ahí. No sé cómo habrá llegado la basura ahí. Porque... Sí, bueno, por aquí hay gente. Pero... Yo creo que esto lo atrae al aire. Porque... Hay demasiada basura. Y luego hay como unas pelotas negras en árboles. Que no sé si son... No sé si son... Nidos... De... Eso que se come la madera. De termita. Está en un supermercado. Los nidos de hormigas. No sé lo que son. Los nidos de pájaros. Son unas bolas negras. Grandes que hay en árboles. Sí. 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 Esto se llama... Los Piratas del Caribe, por ahí. Finalmente hemos encontrado la playa de nuestros sueños. Sí, señores. Mirad cómo está. mirad que delicia de playa qué bonito esto es lo más bonito que hemos encontrado por aquí bueno lo más bonito lo que no tiene salgazo no tiene alga aquí casi te puedes bañar casi pero mirad qué garcita hay por ahí la veis por aquí está por ahí es gris está inmutada vamos no se inmuta te parece que está en pausa y ahí tenemos un buey que está destruido en algún momento supongo que sería útil y habría barca y tal pero ya se lo ha comido el mar mira aquí tenemos la gente que está limpiando la playa son los primeros que hemos visto en todo este tramo estamos limpiando la playa aquí mismo estamos comiendo o vamos a comer el sabor de mi tierra se llama ya paramos a comer el medio día y no lo grabamos pero no sé tuvimos una al final de la comida una situación bastante tensa y bastante forzosa porque trajeron la cuenta y estaba hecha a mano en una libreta lo había hecho a mano y había puesto pues las tres platos que hemos pedido lo sumaban y eran 390 pesos y debajo ponía más 15% entre paréntesis y había puesto el opcional y debajo he puesto 450 pesos y claro cuando vino el hombre le dije me dice un poco tonto le dije esto le digo esto que es esto que pone el 15% no entiendo y dice eso son las tasas y digo como que las tasas las tasas de que eso es IVA se aprovechan no se aprovechan de pues de eso de que tú eres un turista que vienes aquí que tú estás solo que ellos están ahí en su movida y no estafaron porque luego ya lo estuve buscando en internet y pone que hay en algunos sitios que te meten la propina ya en la cuenta y que eso es que eso es ilegal que eso es ilegal y que de hecho lo puedes denunciar y hemos pedido de comer un filete de pescado empanizado unos platanos fritos y guacamole yo creo que con eso lo vemos porque tampoco estamos comiendo tanto esto nos damos aquí el super menú que le hemos pedido miradlo por aquí unos platanos fritos con salsa de coco tiene un pintón eh las platanillas si esto es un filete de panado de pescado con un poco de arroz y fijol y el guacamole con su potopo tortillas pues todo eso que nos hemos comido nos ha costado 465 lor parece que está un poquito más fresquita el agua ha bajado como medio grado 0,4 centésima de grado ha bajado viene con sus gafas de bucear para no ver nada porque no se ve nada debajo de agua ahí la tenéis mirando a ver si ve algún pescado pero está el agua bastante removida como podéis ver se ve el agua oscura así que no creo que vea nada no creo que vea ni un pimiento que afortunada que no se nos ve mucho la verdad tenemos el mar caribe delante nuestra hay un viento hay un viento suave pero un poco fresco un poco pero muy poco pero la gloria bendita pero la gloria bendita después del baño que nos han metido hace un ratillo pues ya hemos dicho vamos a comer que vayáis a pensaros mirad como esta la noche bello el día al final bello el día al final bello el día al mar como rompen las zonas ahí es súper relajante y estamos solos o sea estamos solos esto es exclusividad máxima si, hemos pagado exclusividad le hemos dicho a todos que se vayan para cenar aquí solo un par de hamburguesas románticas románticas claro, hamburguesas románticas me han pedido dos hamburguesas hawaianas que llevan como su nombre indica piña como la pizza no sé por qué digo pizza o pizza no sé por qué digo pizza un cangrejo de eso qué coño un cangrejo y un cangrejo ermitaño yuhuuu ahí va su colega el ermitaño ahí va su colega el ermitaño ahí va su colega el ermitaño está yéndose a otro lado ¿por qué un ermitaño? no, lo del vitaño es porque está metido ahí en su caparazón y no se va a ningún lado ha llegado nuestra comida típica mexicana una hamburguesa grasienta es lo mejor que hay sí, es que ya estamos saturados de tacos y de fajitas y de... es que ya no sé ni los nombres salmutes panuchos papazules es que tienen un montón de nombres, de cosas pero luego a fin de cuentas todo es con base de tortilla de maíz y se que hace todo igual por varias